Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día te traigo otro ejemplo sobre las identidades trigonométricas. Me piden simplificar esta expresión. Seno cuadrado de x por secante de x, todo eso más coseno de x. ¿A cuánto se puede reducir eso? Mira, para eso vas a usar las llamadas identidades recíprocas. Te voy a hablar de una de ellas que la vamos a necesitar. Es esta, mira. Vamos a utilizar a la segunda que está allá. Esto de acá también se entiende así. Que el coseno de cualquier ángulo por la secante de ese ángulo, el resultado es la unidad. Esto lo puedes ver en el tema de razones trigonométricas recíprocas. También te voy a dejar el link de ese video. Mira, aquí se puede hacer esto. Por ejemplo, tú puedes decir que la secante es igual a lo siguiente. El coseno lo pasas al otro lado. Sabes que pasa a dividir, va a quedar así. Así va a quedar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que siempre que yo vea una secante, yo puedo reemplazarla por esta expresión. Eso es lo que vamos a hacer en este instante. En la expresión que me han dado esta, esta secante la voy a reemplazar. ¿Por qué? Por 1 sobre coseno. Entonces, reemplazo acá. Y en lo que está a la derecha lo voy a dejar así nomás. No le voy a hacer nada a lo de allá. Ahora, acá tú tienes que saber las operaciones elementales que suceden con fracciones. Entonces, ¿cómo se opera, cómo se multiplica la fracción? Se multiplica de frente. Pero va a quedar así. Seno cuadrado de X sobre, y este va a quedar abajo. Coseno de X. Esto por 1 sale lo mismo, ¿no? Y a la derecha sigue estando igual. ¿Sí? Y ahora haces esto. Mira, tú sabes que cuando hay una fracción, y una cantidad como que se le ve como una cantidad entera, tú sabes que la forma de operar esto, práctica, es así. Este multiplica ya. Y sería entonces, seno cuadrado de X más. Coseno. Por coseno te da coseno al cuadrado de X. Es como si tú ibas multiplicando A por A. Te da A al cuadrado, ¿no? Igualito. Y en la parte inferior va a quedar coseno de X. Así. Pero esta, la que está aquí, esta, es la identidad pitagórica. La que hemos visto en el primer video. Esa suma siempre vale 1. Entonces, la reemplazamos. Esto vale 1. Ahí está. Sobre el coseno de X. Y ahí estamos terminando. No vas a dejar tu respuesta así. Tú debes saber, debes tener en tu mente, en tu corazón, que 1 sobre coseno de 1 sobre coseno de X, ¿cuánto vale? Vale secante de X. Entonces, esto de acá vale secante de X. Y eso es lo que pretenden en este ejercicio, que tú lo simplifiques y llegues a una respuesta así. Facilito, ¿no? Me voy. No te olvides de suscribirte a mi canal para que sigas aprendiendo más. Ya te hago un próximo ejercicio, muy pronto. Me estoy yendo. Nos vemos. Chao.